Fundación Basenoparte en el 2014, hoy en día ya somos una ONG que buscamos generar conciencia socioambiental en las personas y en las empresas. Asesoramos a las empresas por un lado y también educamos a las personas para mejorar su gestión de residuos. En el desafío Basura Cero lo que hacemos es trabajar mano a mano con productoras que participan en eventos masivos. Lo que hacemos es apoyarlas desde la prevención para que podamos lograr que el evento genere la menor cantidad de residuos posible. No solamente clasificar y gestionar correctamente los residuos sino que también actúa el punto verde como un stand de visualización y de generar conciencia de cara a las personas que también al ser eventos masivos llegamos a muchas personas. Otra de las áreas de acción que tenemos es una plataforma web que difunde proyectos de arquitectura, arte y diseño que se basan en la reutilización de recursos. Nuestra participación en la maratón va a ser bastante activa. Vamos a estar corriendo para poder tener nuestra camiseta ahí presente en la corrida. Es importante para nosotros como Fundación Basura tener presencia en la maratón social de Santiago porque en esta ocasión significa algo que va más allá de correr por correr. Concientizar y sensibilizar a las personas, corredoras o no, respecto a lo que Fundación Basura se dedica, que tiene que ver todo con el impacto medioambiental que generamos a veces como individuos, como familias, como amigos, como empresas, como instituciones. Es muy relevante y en un evento social de esta magnitud sin lugar a dudas es un espacio importante para poder abrir el diálogo. ¡Azula no existe!